Hola, ¿cómo están? Soy Lili Albornoz, trabajo en la universidad hace 30 años y empecé mi primeras tareas de labor en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, los mejores recuerdos míos, sobre todo porque ahí aprendí muchas cosas, muchos compañeros muy amables, muy buenos, me enseñaron muchas porque era muy jovencita cuando empecé a trabajar ahí y sobre todo muy agradecida porque mi mentora fue Paula Jiménez, la directora del Departamento de Alumnos. Y bueno, transité unos cuantos años ahí en la Facultad de Ingeniería y el recuerdo más lindo que tengo es un año que fuimos a sacarnos fotos porque nevó, nevó mucho y nos fuimos a sacar unas fotos ahí en la Plaza Belgrano. Y bueno, ahora soy alumna de la Licenciatura en Gestión Universitaria y voy a tomar clases en la vieja Facultad de Ingeniería. La primera vez que fui, la verdad que me tocó el corazón porque me acordé tantas, pero tantas cosas que son inolvidables. Así que bueno, a la Facultad de Ingeniería, a su gente y a la UNJU estoy muy agradecida. Y muchas felicidades, Facultad de Ingeniería, por tus 50 años.